No podíamos faltar al lanzamiento del libro de Jorge Ortiz Sus fans primero, primero con los fans Besos, yo también me aprovecho, beso, abrazo Y quiero que me presente a este que es su nuevo bebé, como decimos en el corto Sí, mi nuevo bebé se llama Historias del Mundo, es un libro publicado Es un libro publicado por la editorial Penguin Random House Es la más importante, la más significativa del mundo Y me ha publicado en este sello, en el sello debate Que es un sello de temas de ciencia política, de historia Temas en los que conocemos que Jorge Ortiz es un verdadero experto Este libro recorre en 50 historias, ¿qué? En 50 historias trato de recorrer todo el periodo de la prehistoria Para contar los hitos más importantes, más trascendentes, más significativos Un libro de 353 páginas que ya está a la venta en las principales librerías del país La historia humana tiene aproximadamente 130 siglos Todo lo anterior es prehistoria Episodios que son significativos, importantes, algunos incluso decisivos Pero son poco conocidos en esos trabajos Alevoada, en corto